Música Las fiestas decembrinas terminaron y como cada año las 16 alcaldías, así como algunas tiendas de autoservicio, recibirán los árboles de navidad a fin de darles un destino final sustentable. Me pareció mejor traerlo acá que tirarlo, cortarlo y pues también es más laborioso, ¿no? Dejarlo ahí en una esquina y esperar a que pase de la basura y todo, pues sabía que aquí era seguro que lo recibieran y pues aparte nos llevamos una plantita. Para Katy y su familia, este fue el primer año que colocaron un árbol natural, por lo que decidieron utilizarlo casi al 100%. Nosotros le quitamos todas las hojas primero para hacerlas composta y ya nos trajimos el tronco, que es como la parte complicada de deshacerse de él. Ya tenemos un tiempo haciendo composta para el jardín y pues aprovechamos que estaban todas las hojas del árbol para también ocuparla. Esta campaña es parte del programa Árbol por Árbol, tu ciudad reverdece, que tiene como objetivo el acopio y reciclaje de los árboles de navidad naturales para que sean convertidos en composta. Desde hace años está la campaña para que estos arbolitos, que bueno, nos ayudan a pasar la Navidad, después hacen algo por la naturaleza al volverse composta. Esta composta es importante porque es parte de la misma naturaleza y vuelve a dar vida a la gente. En lugar de que esto vaya a parar a un tiradero, pues qué bueno que vaya a parar a hacer una composta y tenga un reciclaje ecológico. Quienes entreguen sus árboles navideños recibirán plantas de ornato, como pasto rayado, pasto verde, peperomia amarilla, lirio persa, azalea, geranio híbrido, geranio común, entre otras. Los centros de acopio permanecerán abiertos hasta el 20 de enero próximo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.